Transcripción de la Comunidad Transcripción de la Comunidad A la hora de cambiar tu auto las opciones son muchas A la hora de elegir el mejor seguro al mejor precio Solo hay una La Caja La Caja Una elección inteligente No importa para qué equipo hinches La pasión siempre es la misma Termidor, pasión argentina Despegar.com El mejor precio para tu hotel Despegar.com es tu agencia de viajes Solo con Despegar.com elegís El vuelo, el hotel que te gusta Y armás un viaje a tu medida Viajar es Despegar.com Y bien amigos Aquí estamos Allí con la presencia De los protagonistas En el Estadio Nacional Allí en Chile Donde va a jugar Lanús Pero usted ya sabe Ha ganado De local Por cuatro tantos Contra cero La imagen de los protagonistas Y aprovechando ello La formación Del conjunto chileno Para esta tarde El equipo Que dirige Marco Figueroa Va a la cancha Con Marín Osvaldo González Sils Y José Rojas Magaláes Martínez Aránguiz Cereceda Lorenzetti Rubio E Isaac Díaz Allí la formación Del conjunto Chileno Y mientras se van acomodando Los capitanes Esta formación Del equipo argentino Así va Lanús El equipo de Guillermo Barros Esqueloto Con Marquezín Araujo Golch Izquierdos Velázquez Ayala Somoza Ortiz Pasquini Melano Y Santiago Silva Querido Julián Fernández Allí en el Estadio Bienvenido ¿Cómo anda? Mariano Fernando El gusto de siempre Vamos a hacer hincapié Con lo que tiene que ver Con el marcador Lanús hace 36 meses Tres años Que no recibe Cuatro goles Y la U Acaba de convertir Cinco goles De manera muy reciente Con Real Potosí Por esta copa Total Sudamericana Y con Antofagasta Por el torneo chileno En la quinta fecha Estos son los números Que tienen que ver Con el marcador Por eso El respeto Para un equipo Como la Universidad de Chile Pero también La realidad Marca Que si hay algo Que tiene el conjunto De Guillermo Barros Esqueloto Es su faceta ofensiva Imagínese Con la urgencia Que tiene la U Lo que pueda aprovechar El conjunto De la Ciudad de Lanús La imagen De Eber López El árbitro brasileño Se verá la orden Del juez De fondo Los simpatizantes De la U Señores La orden De Eber López Y el partido Marcha Ese partido Revancha Y la pelota La va a tomar González Allí sacando El balón Seals La pelota La está buscando Pasquini Otra vez González Allí contra Silva La han regado No la cancha Julián Si Mariano Hace un ratito Va sacando La pelota El argentino Allí va saliendo Seals José Rojas A sacar El capitán Y volviendo Izquierdos Hay falta Señores Correcto El brasileño La infracción Contra Ortiz Haciendo un poco De memoria Aquel partido Lanús Lo definió En una ráfaga Que fueron De los 25 A los 32 minutos Con los goles De Silva Y dos goles De Melano Uno detrás de otro Allí se puso 3 a 0 Y comenzó A terminar Aquella historia Aquella primera historia Lautaracosta Está en la Argentina O está por allí En Chile Está en la Argentina Se infiltró Para el partido De ida Después se terminó Lesionando Ingresando en el segundo Tiempo con Quilmes Por el torneo local A sacar la pelota Maxi Velázquez Aquí viene Silva Otra vez con Maxi Presionado Magaláez La corrida De Paquiri Contra González Intenta Una presión alta Lanús No meterse atrás Es una Ventaja volgada La que tiene Pero en la medida En que pueda Sostenerlo allí A la U de Chile Va a evitar Cualquier tipo De sorpresas La pelota La buscaba Cerecida Allí Rojas La pelota De Somoza Insistía Cerecida El quite Y la salida Para el equipo local Qué gran tema Para los chilenos ¿Por qué la buscar? Porque la historia Es tratar De marcar El primer gol Y no parece fácil Estamos ante un equipo De Lanús Que tiene una Muy buena defensa Y aquí no le pudo Convertir ¿Cuál es el camino? Empiezan a comer Los nervios La ansiedad La angustia Por el otro lado Tenés tranquilidad El técnico Desde el costado Dice Toque mi toque A ver si de esa manera Podemos abrir Hay falta de Ortiz Es lo que marca El brasileño Habrá tiro libre Para la U Señores En este comienzo De partida A sacar el pelotazo Lorenzetti Atención Así se metía Rubio Aránguiz y Lorenzetti Con este tiro libre Así se va a adelantar Aránguiz con el centro La pilota quedando por allí Va buscando Rubio No le salía el remate Fuerte ni preciso Insiste Rojas La pelota de González El pelotazo corto Devuelve Somoza González Lorenzetti González Le salió cerrado Allí está Marquezine La pelota quieta Anterior Es como para Despertarlo A Lanús Que Les insistimos Trata de Ejercer una presión alta Sobre la salida Del equipo chileno Pero en la pelota quieta Sufrió Lanús Es como para Que esté alerta Y no confiarse A recuperando El balón Martínez Aránguiz Allí está González Magaláez En el camino Maxi Velázquez Pero no fue bueno El pase Para Aránguiz ¿Qué quieren son Los gritos De Figueroa? Sí Mariano Constantemente Hay indicaciones En el entrenador Ahora se sentó ¿Qué va a ser De la vida de Figueroa? ¿Qué se habla Por allí Por Santiago? Está rindiendo examen El próximo domingo Si hoy no clasifica Juega con la Unión Española Y ahí se define La pelota La peleaba Melano Recuperaba anteriormente Cereceda Lorenzetti Allí va Rojas La pelota La está buscando Rubio Allí para Lorenzetti Patinaba antes Ayala La busca Cereceda Con el centro Agustín Marquezín Le está indicando La posición a su compañero Ahí tenés que ir a buscarla ¿Sí? Como que Él la tiraba Para que alguien Se adelantara Y buscara desviar Una cosa por el estilo ¿Qué hacés? Le dijo ¿No? Sí señor La pelota La quiere Lorenzetti Allí metiendo Martínez La pelota De Cereceda De Cereceda Insiste el zurdo Por ese lado Avanzando Seals Allí tocando la pelota La quería Aránguiz Maxi Velázquez El lateral ¿Qué tiene que hacer Magaláez? Lorenzetti Movedizo de la Argentina Magaláez Lorenzetti Aránguiz Pasquini encima Otra vez Paulo Magaláez Allí se viene Aránguiz La recibe Rojas El pelotazo viene Dudaro La baja Rubio Había Un reclamo Pero una nueva pelota Esta vez en movimiento De los jugadores chilenos Complican a los argentinos En el área Una pelota que llega por arriba Que termina entendiendo El juez ¿Qué hay? Empujón de Rubio Sí Ah Izquierdos ¿No? Sí Sí Lo desplaza Que hay falta Pero Allí nació Otra duda ¿Cuándo serán los días Que De veras Que esas faltas Sean penales también ¿No? Claro Porque si son infracciones Son para ataque y defensa La pelota la está queriendo Llevar Milano Habrá salida para la U Señores 0-0 Está el partido Cambio de zapatos Para Milano La seña Sí señor Allí tiene a los suplentes chilenos Julián Por supuesto Espinosa Videla Fernández Sibeli Farfán Ubilla Y Lichnovsky La pelota La pelea Cerecida Va a sacar el balón Martínez Aquí González Se viene González Lo querrá Desgastar Que se venga El equipo argentino Que sigue con los delanteros Todavía no ha podido Desayar un contraataque Pero allí están Golsky va rechazando ¿Cómo están en el banco Los jugadores? Muy bien Muy tranquilos Fernando Como nosotros Que contamos con Travel Ace Assistant Para nuestros viajes ¿Qué temperatura tienen Por ahí? Entre 10 y 12 grados Pero hay un atenuante Durante todo el día Hizo más de 25 Señores A buscar la pelota Magaláez La regalaron Con Santiago Silva Le pica Pacchini Está muy confiado Silva en Lanús Desde que ha llegado El club Milano Habrá tiro de esquina Si bien terminaron Con centros Los envíos De La U de Chile Lo que se ve Es que no hay Una actitud desesperada Sino que En el último tramo Por supuesto La pelota se levanta Pero no hay Una actitud En el Que en el ataque Se pierda el control No Intentan jugar Llevar la pelota Por los costados Después Indefectiblemente Terminará la pelota Buscando la cabeza De los que llegan Señores El córner Lo tiene que hacer Ayala Atención La imagen se queda Con gol Si con Silva Pero por ahí Debe estar Izquierdoz Buscando el primer gol Del partido Al córner va Bien fuerte Y no llega Izquierdoz Lo ejecutó Como un tiro libre Lejos del área Allí estamos viendo Como Gustavo ¿No? Es Gustavo este Si Charla con el cuarto árbitro Es así Julián Si Con Jorge Osorio Que es chileno Entendiendo que Hacía tiempo Es el reclamo Del cuarto árbitro Hacía tiempo Ayala cuando ejecutó El tiro de esquina Y se fue La recomendación Que le dieron No tiene zapatos Deportivos ¿No? Tiene zapatos De vestir ¿No? No Zapatillas negras De cuero Ah Son zapatillas negras De cuero Aquí daba la sensación De lejos Que eran zapatillas Que eran zapatos De vestir Y ahora se acercó Y tiene unos Taponcitos blancos Abajo Sí, sí, sí Son deportivos Señores Habrá córner La imagen de Marín Habrá tiro de esquina Para Lanús Atención 0-0 Está el partido Allí el córner De Ayala Viene al centro La pelota La busca Paolo Va sacando Martínez Y el que la manda Afuera otra vez Es Paolo Puede que esté indicado Por parte de Guillermo De la dupla De los esquiloto Que Ayala Cada vez que le pega Le pegue largo Buscando a los que entran En el final Pero se ha pasado En el primero Y en este Casi se pasa también Por eso digo Por allí Él tiene la medida De los tiros libres De costado Pero cruzando La mitad de la cancha En lo que tiene que darle Mucho impulso Para llegar Es un hombre que le pega Con mucha justeza La pelota Pero se pasó En los dos tiros de esquina Va a sacar el balón Aránguiz Martínez Lorenzetti Allí va Cerecida Buena presión de Araujo Rojas Cerecida Lo persigue Ortiz Martínez El pilotazo es bueno Pero largo No llega más Galáez Le cuesta una vida A la U Vulnerar a Lanús En este comienzo de partido Lanús mantiene Los dos delanteros A Silva y a Milano Intentó una presión alta Pero la presión alta Obliga a un desgaste Grande de los volantes Porque detrás De esos delanteros Por supuesto que vos Tenés que apretar Con los volantes Con Ortiz Con Somoza Ahora no Ha retrocedido En el campo Le cede la pelota Al equipo chileno Y quien la conduce Es el equipo de Marco Figueroa La falta contra Ortiz Habrá tiro libre Para el equipo argentino ¿Cuánta gente De Lanús viajó Cree usted Aproximadamente Fernández Que conoce la zona? 300 personas Aproximadamente 91 de ellos Con el plantel En el charter Ajá Vuelven hoy entonces Ni bien termina el partido Perfecto ¿Y usted? También En ese mismo charter Con nuestro productor Juan Manuel La Pena Muy bien Todos los hinchas Y algunos periodistas Por supuesto Muy bien Señores Va el tiro libre Va al centro Que viene Intentaba hacer seda Allí Aránguiz Lorenzetti La presión de Ortiz Ciricida El toque de Rojas Martínez Y Antico ¿No? Hijo Claro A buscar la pelota Martínez Lorenzetti Martínez otra vez Allí va Lorenzetti Contra Somoza Va el zurdo Lorenzetti La pelota La busca Díaz Magaláez Magaláez Un centrito Velázquez Martínez Aránguiz Magaláez Martínez Para que toque la pelota Hacia los costados Juega Lanús ¿No? Saque de arco Si En la elaboración Ante el frontón De jugadores de Lanús Es cuidadoso El equipo chileno Termina en los costados Pega ¿No? En el jugador de Lanús Afirmativo Claro Intenta ser prolijo Lo que ocurre Es que Estanta la gente Que hay por el medio Que indefectiblemente Salvo en esta jugada Terminará tirando un centro La U de Chile Milano señores Con Silva Se viene a Lanús Buen toque para Milano Buen cierre de González Sils Aquí Aránguiz Acompaña Lorenzetti Debajo de la pantalla Debe estar llegando Sí señor Magaláez Allí buscando Rubio Aránguiz Lorenzetti Aránguiz Puede ser Aránguiz Buena maniobra Aránguiz Bien trabado por Araujo Una más y una más Era para pegarle Apenas se pisa Hoy No hay tanto tiempo Ni Tanto espacio Se lo había fabricado muy bien Desaprovechó la oportunidad Me gusta Aránguiz Solo en Quilme Juga aquí en la Argentina ¿No? Correcto Pero no tuvo un buen paso Por ese club Mariano Fue el descenso del equipo ¿No? Quilme Exacto Y él no rindió Como después con San Paoli Que ganó la Sudamericana La pelota la va sacando Sils Allí está Rojas Ciricida Rubio Ciricida Limpito de atrás Buen quite de Araujo No llegó Somoza Bien digo Somoza Aquí Lorenzetti Magaláez 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 Lo dicho ¿No? La traes La cuidas La abrís al costado Y terminás en un centro Lorenzetti Allí viene Aránguiz Aránguiz Este es el otro camino Es una muralla La que levantó De camisetas blancas El equipo argentino Entonces O la pelota se recuesta Sobre las orillas De la cancha O alguien intenta Un remate como este Tratando de sorprender Por ahora Estos dos detalles Alanuz No lo inquietan Señores mañana De las seis de la tarde Tres y media Muy bien Lucho Estaremos del estadio De River Para River Y la Liga de Loja El pelotazo largo De Seals Allí buscando Araujo ¿Para dónde va a parar Esta llave Querido Julián? La pelota de Rubio Nos llega Ceresida Hay salida señores Para Araujo La pelota de Lorenzetti Ceresida Viene Díaz Sacaba Golds Ahí está Rubio No podía De atrás Paschini El centro de Ceresida Maxi Velázquez Ayala La pelota de González No la agarra Lanús Ahora Hasta aquí Velázquez Va rebotando la pelota Milano Allá Milano Balón para Silva Ayala A Ortiz Araujo Paolo Golds Para Marquez El envío largo Buscándolo Araujo Allí está José Rojas González Revienta Seals Y el toque de Golds Es para Marquez A Corriendo Paschini Cuéntenos cosas de Paschini Si es tan amable Si hizo todas las inferiores En Lanús Estuvo a préstamo En Atlanta En aquella campaña Que ascendió De la B Metropolitana A la B Nacional Y después volvió Retornó Participó del plantel En las últimas Dos temporadas O temporada y media Y recién ahora Guillermo Barros Esqueloto Comenzó a tener en cuenta A esta joven promesa De 20 años A sacar la pelota Maxi Velázquez La clasificación Para el equipo argentino Por ahora El lateral De la U Va sacando Macaláez Los gritos eran de Guillermo ¿No? Sí De Gustavo Mariano también Que gritaba De dentro del banco Siempre para Paschini La imagen ¿Cómo viene? Porque Gustavo Tiene el pelo Como más lacio Me parece que era Guillermo El que estaba en cámara El que está de pie Guillermo ahora El que está en cámara De pie es Guillermo Exactamente No nos confunda La pelota La está buscando Aranguiz Lo suelta Ayala Está buscando La maniobra Magaláez Mete Magaláez Empuja Rubio Gana Rubio Marquezín Siguiendo Con la Copa Sudamericana Mañana van a jugar A las 10 de la noche San Pablo Con la Católica Y Atlético Nacional Con Bahía Un poco más tarde Hoy Libertad Con Recife Mañana también juegan En la cancha de River River Y la Liga de Loja Pelota larga Para Silva Ahí está devolviendo González Lorenzetti Que peleaba Velázquez Somoza Maxi Velázquez Otra vez con Leandro Izquierdos No es muy atrayente El juego Está claro Hay una necesidad Y una urgencia En el equipo chileno Que Será difícil De concretar Porque Lanús Ha establecido Un bloque De juego Que no tiene Mucho apetito Ofensivo Y alcanza Y alcanza Con lo dicho En su cancha Y por supuesto Avellés Reina la monotonía En el partido Porque saca Lanús Un pelotazo largo Silva No podrá tenerla Sale La Universidad De Chile Intenta ser cuidadoso Aquí va a encontrar Espacio Si es rápido Y si no Alargará la pelota A los costados Para que termine En un centro Casi un partido Repetido Conocido Desde que sale la pelota De uno U otro arco Los gritos Del señor Figueroa Por allí abajo ¿A quién Que está mirando Allí atrás? Lorenzetti Lorenzetti Ah, lo tenía al lado Va a buscar la pelota Rubio Aquí está Magaláes Centro de Magaláes Respondía Izquierdos Paquini Basilva Manos de González Dice el brasileño López Aprueba El pelotazo Y Silva Sale bien De la situación Había quedado incómodo Tenía dos marcadores La raya Y el jugador chileno Que se le apareaba La resolvió bien Le da respiro A los defensores Los criterios De los árbitros Esta fue mano Y clara La misma mano Que un jugador de Quilmes El otro día Puso Dentro del área En un ataque De Lanús Que aquí No dieron penal Para Lanús Señoras y señores Rubio Allí aparece Magaláes Este es intrascendente ¿No? Desplazaba Izquierdos Cerró Paolo No llegó Díaz Con precisión La imagen De Isaac Y el saque Desde el arco Este es un centro Que tiene Tiene incertidumbre Para la definición Porque llega a una zona Que no se busca mucho En definitiva Desde allí Lo que se intenta Es encontrar Alguna cabeza ¿Eh? Cercana O un poco más lejana Pero aquí La tiró a una zona muerta Una zona inesperada Poner una pelota allí Es bastante riesgoso Y los jugadores chilenos La terminaron complicando No sufrió mucho Lanús Pero fue una variante Interesante A la cantidad de centros Que seguramente Tiró y tirará El equipo Chileno Lorenzetti Con Rubio Pasquini Lorenzetti Magaláes González Martínez Lorenzetti Allá hay formado Una línea de cinco Hombres de Lanús Rubio Perdóname Fer No decía Tres No, no Por favor Por favor Cuente Cuente No sea tímido No, no Tenía una línea de cinco Formada Después una línea de tres Aquí queda golpeado Martínez Tenía los dos delanteros En punta Más El arquero Y ahí completamos Con aquellos ocho Los once De un planteo Que es El que se corresponde Con una victoria Como la que obtuvo Aquí en Buenos Aires Le aprieta el pie abajo Y le da la rodilla arriba Habrá tiros libres para la U Señores En la noche de Santiago Bueno, en la tarde de Santiago ¿Qué hora tienen allí en Santiago? La misma que en Buenos Aires Cambió hace diez días, Mariano Correcto Casi las veinte Muy bien Habrá tiros libres para la U Buscando el descuento Señores Cero cero el partido Se va a adelantar Aranguis Ahí va el tiro libre Va Muy corto La pelota la sacó bien Araujo Allí responde Rojas Cerecida González Hasta allí va Somoza La pelota para Magalá es Ahí está Sil Marín Somoza Decía que le iba a agarrar más Lanús en la mitad de la cancha Con Ortiz Somoza Allí Ortiz Ahí sigan otra vez Jorge Milano Evita el desgaste Mariano Para mí Trata de retrasarse Sabe que tiene un partido importante Por el campeonato argentino El próximo domingo Los deja a los delanteros Para que hagan el gasto Tampoco participan tanto En un momento determinado En el comienzo Pareció que iban a apretar Detrás de aquellos Pero después se sintió Mucho más cómodo Atrás Y en esa comodidad Hay menos desgaste Me parece que por eso No salió a combatir En la mitad Tiro libre señores Para el conjunto visitante Así fue Izquierdos ¿Tiene goles en la copa Izquierdos? Sí claro Tres a Racing Bueno Perdóneme que no tenga memoria Usted veo que sí Clarito lo tiene Señores Habrá tiro libre Para el grana Al centro Va cerrado Así responde Marini ¿En el campeonato argentino Tiene? Sí Y bueno De ahí la confusión Tantos goles Que tiene Izquierdos Había falta Contra Rubio Va sacando la pelota Juan Sils Así lo tienen A Lorenzetti Cereceda En el camino Ayala Rojas La pelota De Cereceda Allí contra Ayala Lorenzetti Va buscando Aranguis Cereceda Rubio Lorenzetti Cereceda Bien por Paolo Goles Para que le llegue Marquezín Hubo un remate De media distancia Uno solo Se fue por arriba Sabemos que los jugadores A veces intentan poco Para No quedar en ridículo Con esos remates Que a veces No llegan al arco Pero digo Ante un frontón Como este Que armó Lanús Lógico Me parece que se impone Un poco más El remate De media distancia O de larga distancia ¿Usted qué conoce? Lanús Va con River El próximo ¿No? En el campeonato argentino Sí A las 21 A las 21 horas Del próximo domingo ¿El equipo es este? ¿O va alguien más? A González Para mí Sin Pasquini Sin Ortiz Con González Y Pochi Chávez De enganche A sacar la pelota Maxi Velázquez Pochi Chávez Jugó en aquella goleada De Lanús Contra River En cancha Lanús En la última Hace poco 5 a 1 El mejor partido De Chávez Con la camiseta De Lanús La pelota La saca Sills Ahí está buscando El balón Allá la Silva Marín Se queda con la pelota Alguien no se escuchó Pero en este caso Es de Lanús Silva También Con poca gente Para Para llegar a Lanús Lo que intenta Silva Es sorprender Es un remate Casi de media vuelta Y el arquero Tiene que hacer un esfuerzo Silva se lamenta Era un remate Bien dirigido Abajo Al lado del paro derecho La UME dijo El próximo partido Allí en Chile Con la Unión Española El domingo A las 16 horas A sacar esa pelota Agustín Marquezín Está clasificando Señores A los cuartos El puntero de Escobreloa Con 18 Decía Que el puntero de Escobreloa Con 18 La U tiene 12 puntos Mire usted Se da El gusto que tuvimos De la Copa Sudamericana ¿No? Cobreloa primero Cobreloa nos gustó Y quedó eliminado Cierto En esta Sudamericana Melano que mete Pero la verdad Que es buen equipo Cobreloa Y mirá vos Puntero en el campeonato local No estábamos tan errados Pero quedó eliminado Por la equidad Si mal no recuerdo Por gol de visitante Y Colo Colo va último A sacar la pelota Magaláes Aquí se adelanta Sills Allí va Juan Sills Se le seda Atención Mirá cuánta gente De la NU Para defender Va al centro No podía Díaz Lateral Para el equipo chileno Va buscando la maniobra Rubio En el camino Somoza Silva Le puso el cuerpo A Lorenzetti Y lo libro señores Hay tiro libre Darangis Atención Ordena izquierdos Se viene la U 30 minutos ya Le ha pasado mucho tiempo El equipo chileno Se va a adelantar Arangis Señores Allí va Arangis Arco Bien Es el camino Quizá con más puntería Marco Antonio Figueroa El técnico Tiene 51 años Y ha dirigido Tantos equipos Comunicaciones de Guatemala Celaya de México Petroleros de Salamanca De México Otra vez Celaya en México Querétaro Tecos Monarcas Y ya en Chile Cobreloa La Católica O'Higgins Everton Unión San Felipe Otra vez Cobreloa Y ahora la Universidad de Chile ¿Es bueno o es malo eso? Y lo hizo Desde el año 2001 Al 2013 ¿Sí? ¿Y cuántos equipos son total? Va Cuántos Porque Por más que repita Porque son distintas temporadas Así que la tenés que contar 12 Y repite Cobreloa ¿No? No, pero que está bien Pero son distintas temporadas O sea que tuvo que volver Seguro Porque Celaya estuvo 2002-2003 Y a Celaya vuelve 2004-2005 Pero no deja de ser Una temporada Entonces ¿Qué es? ¿Una temporada En cada equipo? ¿Un año en cada equipo? Más o menos Más o menos No duró más de un año Entonces Era un equipo 2012-San Felipe 2013-Cobreloa 2013-La U de Chile Por ejemplo ¿No? Ah, salvo claro Que haya medios años Señores va al centro Atención Rebota en Rojas Y es córner Ahí tiro de esquina Para Lanús Algo le dice Rojas Al arquero Marín Parece a Carlos Javier Neto De cara a Osvaldo González Sí, sí Recién había un buen plano ¿Cómo le pegaban esto, no? Como una mula Esa era la vida de Javier, ¿eh? Señores Habrá córner Va al tiro de esquina Viene Lanús por el primero El rechazo La busca Pasquini Allí saliendo Ya desde el fondo El equipo local Rubio que no podía Se queja Pidiendo una falta de Somoza Que no existió Se venía resbalando ya El delantero Sacará la pelota Maxi Velásquez Allí la tiene Santiago Silva Se equivoca Ortiz Bueno, ahora también Podés mirar este partido Por Foxport Play Ingresando en Foxport LA A sacar esa pelota Macaláes Allí está metiendo Macaláes Maxi Velásquez ¿Qué tiene para contarnos Julián? Algo más de Figueroa Algo más de Figueroa si quieren Tiene el apoyo total Del presidente José Jurace Pero ustedes hablaban De la gran cantidad De equipos Tiene que ver con el trato Que hay con el plantel Hubo problemas con Pepe Rojas Que no jugó con Aguas Italiano Y que se enteró por la planilla No porque el técnico Se lo haya dicho Cayó muy mal eso Después arreglaron las cosas En el día de ayer El capitán Claro Rojas Señores La pelota la está buscando Rubio No puede controlar Laranguiz Evita el córner Maxi Velásquez González encima Se empieza a retrasar Rubio Para tener contacto Allí con Lorenzetti La pelota picada No más Corre Díaz Epa Se agarraron No pasó nada Dice Eber Como pone distancias Eber Eber Pone distancias Y además En una posición actoral Gran actor Lo sacudió dos veces En el valero No Díaz A Márquez Profesor de educación física El señor Eber López Ahora Si 41 años Le pega en la cabeza Y Marín Lo acomoda con el brazo Con el antebrazo izquierdo Decía que estaba El árbitro Ve que el árbitro Estaba con ganas De acomodarlo Sí, sí, sí Márquez Porque lo acomoda Con el antebrazo izquierdo Como para tenerlo Allí Y se da cuenta Que el árbitro viene Severo En estas repeticiones Que no vimos Hubo alguna Hubo alguna Advertencia Marquezín De Eber López No, no Para nada Por lo menos Yo no lo he visto Marquezín es un especialista En esto que pasó recién De entreverarse Dice usted Entre pelados Correcto Entre el señor López y Silva Candidato de ir al Mundial ¿No? Uno de los candidatos Creo Eber López Le preguntaba ¿Qué hojitas usás? Va buscando Va buscando la pelota Rubio Allí la tiene Isaac Díaz Tocándola para Rubio Le queda otra vez a Isaac Pasquini Díaz Tiene toda la intención De reventarla Al córner Pasquini Pero metió justo El pie Díaz Ahí tiro de arco Es la primera vez Que se puede internar Por el centro De la defensa De Lanús La Universidad de Chile Pero Si no chocás con uno Chocás con el otro Y si no se da un rebote De estas características Imposible Por lo menos Hasta aquí Para el equipo chileno Superar a la defensa De Lanús La salida de Márquez Sin con Velázquez La pelota la tiene Maxi Allí Velázquez La podía Limpito Martínez Silva Va buscando La salida Martínez Aquí con Sils La pelota de Aránguiz Acompañaron los hinchas de Lanús Algunos hinchas de Racing También A Santiago La pelota de Rubio Se viene Rubio Revienta Paolo Me dicen que hay buena relación Entre la hinchada de Lanús Y la hinchada de Racing Muy preocupada La hinchada racingista Por la definición De la crisis Que está viviendo Institucionalmente El equipo de Avellaneda La pelota La va tomando Magaláez Insiste la U Le cuesta mucho Mete Magaláez Yo insistiría Con esos remates De media distancia Cada vez Más cerca El primero se fue muy arriba El segundo El remate de Aránguiz A penitas Arriba del travesaño Este Este hace Mover al equipo De una manera distinta Especialmente al arquero Se revuelca De una forma diferente El señor está abonado Se ve que es amigo Del cameramano Del director O de Antico Sí Habrá tiro libre Más atrás dice Ever Allí sacando la pelota Seals Rojas Ciricida La pelota La está buscando Rubio Allí Rubio Ciricida Otra vez con Rubio La pelota La está buscando Aránguiz Choca ahí El equipo local Por ahora Se viene Magaláez Todo la luz Fíjate Está ahí Hormiguita Defendiéndose La mete González Rojas Cericida La pelota le queda Magaláez Muy arriba Paquini Allí Somoza Y la pelota de Paquini Lateral para el grana Bien Y si usted va a salir De su casa Y se lleva su teléfono celular Sepa Que también Puede seguir la copa Total Sudamericana Bajando la aplicación Gratuita De Apple Store O de Google Play Señoras y señores Falta en ataque De Ortiz La pelota la va a tomar Magaláez Aquí aparece Aránguiz El Garánguiz Maxi Velázquez Se come el caño Lorenzetti Somoza Maxi Velázquez Allí responde Rojas Viene Cereceda La va rebotando Rubio Ahí va Cereceda Va a quedar libre Lorenzetti Y se viene el gol Y se viene el gol Y está Viene Tapó el arquero Que pelota sacó Marquezine A contrapierna Señores Se lo salvó Se lo sacó a Lorenzetti La chance para la U de Chile Tanto fue Que finalmente Encontró una cabeza En la Universidad de Chile Es el primer error De la defensa de Lanús Una pelota que llega No tendremos la repetición Hasta que la pelota No se vaya afuera Y en el cabezazo Responde muy bien Marquezine Lorenzetti Magaláes Aránguiz Magaláes Lorenzetti Magaláes otra vez Con el zurdo Aránguiz Allí viene Rubio Paolo al córner Ahí la tenés miembro Aquí está Cereceda Levanta El primer error De la defensa de Lanús En este caso De Izquierdos Que no Perdón De Velázquez Que no puede defender Ahí tenés el centro Que rechaza Silva Correcto Y Lorenzetti Que mete el cabezazo Hacia abajo Gran reacción Gran fuerza de piernas En Marquezine Para ir a esa pelota Venía hacia el otro lado Aránguiz Señores Con el córner A ver Seals Allí Rubio González Al córner Va Viene el centro Es arco González afuera El sábado 28 de septiembre Llega el personal Rugby Championship Al estadio único Ciudad de la Plata Vení a apoyar a los Pumas También podés Alentarlos en Twitter Y formar Parte del equipo Más grande A través del hashtag Pasala a otro Pumas El partido Se va a jugar En el estadio único Ciudad de la Plata Invita Lotería de la provincia La pelota la quiere Silva Así respondía González Aránguiz Magaláez La pelota de Aránguiz Va a salir Rojas La pelota le va A quedar a Díaz No Ganaba goals Allí izquierdos Araujo Ayala Ortiz Silva Que bien la hizo Santiago Está dúctil Está confiado Está como liberado Está confiado Está liberado Es respetado En el equipo Tiene la titularidad Y con respaldo Silva Es un jugador Tremendo Lo ha demostrado En tantos lugares Señoras y señores Llegando al final Del primer tiempo Por Fox En esta copa Sudamericana Uy que buena pelota Para Ah no Acá quiso hacer una Ortiz Se ríe Claro Se tiene que reír Por supuesto Es de las pocas Que ha tenido Lanús Dentro del área Otra vez dolorido Amigo Martínez ¿No? Sí ¿Qué le pasó a Martínez? ¿Qué observaste? Paralítica Me parece que Piso mal Ahora se agarra la rodilla Pero me parece que Piso mal Se cayó solo Rodilla izquierda Mariano Ah no Fue con Ortiz Fue con Ortiz Cuando Ortiz Cuando Ortiz cae mal En la pirueta Le pega A Martínez Y después cae Unos metros Más adelante ¿Y dónde está usted Que tiene un televisor? Igual que nosotras Tenemos aquí Sí Muy cerquita Donde estamos parados Bien Bien Una acción Rarísima Por parte de Ortiz Para definir Esa jugada Se venía cayendo La quiere tirar Por arriba Pero a saber Si es una chilena Para el arco Si es un pase Para quien venía Por detrás Y finalmente Se produce la acción Que ustedes ven Lo choca a Martínez Y Martínez Queda muy golpeado Porque intentó seguir Y no pudo Y se toma la cabeza Como si el golpe Fuera severo Delicado Dolorido Martínez Estamos llegando Al final señores Esto está empatado 0 a 0 Necesita cuatro goles La U Para ir a penales Ustedes se pueden imaginar Que si Lanús No se movió De esa zona De la cancha Durante el primer tiempo En el segundo tampoco No va a arriesgar No va a llevar El equipo más arriba Está haciendo Poco gasto de energía Reserva para el partido Con River Por el campeonato Y después Balconea Lo que va a pasar Mañana entre River Y Liga de Loja Porque puede haber Tres River Lanús Muy seguiditos El campeonato Y los dos partidos De la Copa Sudamericana La pelota La va sacando Marín Aquí está Maxi Velázquez Mariano Julián No va más Martín No va más Martínez Va a venir Farfán La pelota de Paschini Será ahora o en el entretiempo Veremos A buscar Melano Allí está Melano Paschini González primero Sale Sills Lorenzetti Somoza Va con Silva Y por la derecha Nadie Ayala Nadie se ve por la derecha Paolo Hasta ahora fue a cortar Muy bien La pelota de Santiago Silva Aquí está Ortiz Milano Ortiz Paschini González González El pelotazo De Magalá Tres minutos más ¿Cuántos? Sí Por la derecha No se proyecta nadie Está muy cerrado Araujo con Su marcador Sí Ayala tampoco Va por allí La pelota de Paschini Aquí está Santiago Silva ¿Pero qué pasó Para que dé tres minutos? Aquí fue lo de Marquez Ahí con el delantero Con Díaz Sí Esta lesión de Martínez Sí Y Eber se queda a dormir Así que que apurotea ¿Para qué va a querer Cortarlo antes? Señoras y señores Va a sacar Paolo Golf Allí la salida Coriquiard 2 Velázquez Ortiz Maxi Velázquez Ortiz con Maxi Se viene Maxi Perseguido por Aránguiz Magalá es No Tres minutos No dio nunca Mariano el cambio Ah el cambio Sí señor Ingresó el número 12 Farfán El hombre que viene De Unión La Calera Volante por derecha Uy que córreo ¿No? Bien Si Bien tiene un apellido Parecido O idéntico Al jugador peruano Digamos que este Joven Es chileno ¿Sí? Es chileno El número de Farfán Si es tan amable Por favor El 12 Mariano Jugó en Unión La Calera En las inferiores De Unión La Calera Después fue a préstamo A Deporte Santa Cruz Fue uno de los goleadores Del equipo Retornó a La Calera Y ahora está aquí En la U de Chile Los gritos del señor Figueroa De fondo Se escuchan Mientras tanto Somos entrega esa pelota Para Milano Allí está Milano Lo corre Sils Es raro que en un primer tiempo Se den tres minutos ¿No? Sí, sí Salvo que haya un corte de luz O algún incidente muy grave Normalmente Es un minuto Y basta Pero López tiene Buen estado físico Y quiere que nosotros Sigamos Con este partido Tan entretenido ¿No? Va a buscar la pelota La salida a Lorenzetti Bueno, recién Juliano decía La noche de Santiago Está muy bonita Ahí nos marca el final Señor Eber López Señores El final del primer tiempo Cero para la U Cero para la Nuz Se está clasificando El equipo argentino Señoras y señores Aquí estamos de regreso Con ustedes Mientras Berto de Mendoza Se retira Nosotros Nos acomodamos Esperando por este segundo tiempo La imagen del señor Eber López Y el segundo tiempo En marcha ¿Hay modificaciones, Julián? Los mismos 22 Que terminaron Recordemos que Farfán Reemplazó a Martínez En la U Me dice el médico Álvaro Zamorano Que en principio Es un golpe En la rodilla izquierda Viviendo el fútbol Como siempre El querido Jorge Benítez El chino Benítez El chino Benítez Extraordinario Técnico y amigo Uno de los mejores jugadores Que vi en mi vida El chino Ganador de una de estas copas ¿No? Claro Porque además Se da que uno siempre Se va detrás De las figuras notables Pero hubo futbolistas Como A ver El chino Benítez El Bambino Veira O el negro López Que no han tenido Tanta trascendencia Como otros Que para mi Fueron extraordinarios Están en la categoría De los 10 15 mejores jugadores Que hubo en la Argentina Señores Va sacando la pelota Pasquini Un abrazo a todos ellos Mientras tanto Se viene Melano Aquí avanza Melano La estiró demasiado Sierra González Marín Marín fue arquero Uno de los arqueros De Chile En el Mundial de Sudáfrica La pelota la va sacando González Allí está Lorenzetti Aparece Cereceda ¿Apretalo? ¿Quién es? ¿Guillermo? ¿O es Figueroa El que está hablando? Guillermo Aránguiz Va buscando la salida Allí está Charles Aránguiz El pelotazo para Díaz Responde izquierdos Chino Benítez Campeón 2004 ¿No? Claro Con boca Mucho más arriba Los chilenos Ya tenían dominio De pelota La traían Con mucho juego De la mitad Hacia la zona De la última línea De Lanús Pero ahora veo Que están apretando Y no lo dejan salir A Lanús del área ¿No? El recurso De tener algún tiro libre Cosa que no le ha dado La chance a Lanús La queja de Aránguiz Ahora con el árbitro López Mientras tanto Sale Seals Se adelantó un poco más ¿No? Fernando Hay movimiento ¿No? Magalá es González por adentro Y así lo metió delante Sí La pelota la va sacando Cereceda Rojas Allí la rebota Lorenzetti Otra vez con Rojas Rubio El toque de Rubio Se le escapa Aránguiz Bien por Maxi Velázquez La rebota Ortiz Somoza Pasquini El pelotazo largo De Pasquini Allí la tiene Marín A sacar esa pelota Seals Aránguiz Lorenzetti Somoza Uy como le pisó el empeine Me parece que llegó tarde Y ameritaba Un mínimo reproche del señor López Sí Llegó tarde Y pisó Zafó de la tarjeta Somoza Tiro libre Señores Para la U Habrá tiro libre Se recupera Ya Isaac Díaz Atención Allí el pelotazo De Aránguiz Bien cerrado Ganaba antes Paolo Golds La va rechazando Ayala Lucas Quien es Pasquini ¿No? Nicolás Es Pasquini Lucas Es Milano ¿Y Lucas quién es? Milano A buscar la pelota En la salida Maxi Velázquez Allí está Silva Ahí va Santiago Lo voltea Seals Tiro libre Señores Juega como en Banfield Y como en Vélez Arfield Con una confianza tremenda Y muy pocas veces Lo agarrás de espalda largo En Boca vivía De espalda largo Señores Va a sacar el tiro Libre a Yala Tal vez este Maxi Por ahí Maxi Velázquez Veremos Sí señor Ambos Atención Necesita cuatro goles La U Allí va Ayala Horner Tiene que cuidarse La U Porque un gol Más de Lanús Lo obliga Al equipo chileno A convertir Seis Habrá tiro De esquina Para Lanús Abandonamos todo Se va a adelantar Ahí está Ayala Atención Va al centro Va de Ayala El arquero salió lejos Yo proponía Yo proponía el otro día En un partido de Champions Cuando Era una diferencia notable La que se estaba dando Entre el Barcelona Y el Ajax Contra un equipo Era un equipo de profesionales Contra una estudiantina Que el árbitro debería tener Poderes absolutos Como para decir Esto se terminó No sigamos jugando Ahorremos energías ¿Cuánto van? 22 minutos Esto no tiene Habla con el capitán Vamos, vamos Claro, ninguna posibilidad De cambio Bueno, perdóname En el amateur ¿Sí? Aún en campeonatos Cuando hay una goleada De un equipo Hay un momento Que el rival Que está perdiendo Le dice Cortalo acá Que nos vamos Listo Nos vamos Y termina Faltando 10, 15 minutos Claro Es una cosa razonable Para no gastar energías Mucho más que Que estos jugadores Exceden Lo que El propio físico Puede Están en una media De 50, 55 partidos De acuerdo con Con los médicos Deportólogos Y los jugadores Se van hasta 70 partidos Tienen 15 más Aparte el espectáculo No es Yo te veía ese día No hay equivalencias Pero ya es aburrido El partido Claro, claro Señores La querida Farfán Allí rechaza Izquierdos Y ahí va Pasquini Los suplentes De Lanús Sí, como no Andrada Monteseirín Balbi Barrientos Chávez Díaz Pereira Díaz E Ismael Blanco Lo sorprendió Ese cruce A Ayala Por eso tuvo que derribar A Lorenzetti Además me da la sensación Que en algunos torneos Internacionales Cuando se juega Contra los grandes equipos Que tienen El gran poder económico Que pueden formar Equipos que a veces Se transforman En imbatibles Los otros deben pasar Alguna ronda más Antes de enfrentarlos Tiene que haber Un filtro mayor Digo esto para evitar Esa cantidad de partidos ¿No? Porque después se quejan Juegan 70, 75 Se acumulan los partidos Del seleccionado Tanto aquí Como por allá ¿No? Arangui que mete Vuelve a sacar La Santiago Silva Insiste por allí Va Farfán La pelota de Marquez Y aquí comienza La controversia ¿Se lo damos O no se lo damos A los seleccionados? Ahora están obligados Pero en esta última parte Bueno El Barcelona Tímidamente Se animó a decir Y Messi La verdad ¿Por qué no lo dejan? Ustedes ya están clasificados Las suplentes De la U Julián Espinosa Videla Fernández Sibeli Farfán Que ingresó Ubilla Y Lipsnowski Y se viene En cualquier momento Ramón Fernández El número 10 La pelota La va a sacar Somoza Otro que está Muy bien Somoza ¿No? Confiado Seguro Aquí la perdió Pero digo Transformándose De a poquito Otra vez En el jugador Que conocimos En Vélez En una etapa En Boca Dominador De la zona Y en Boca Se terminó Terminó jugando bien Sí El público Lo terminó Aceptando ¿No? Y alguien se preguntaría ¿Por qué se fue? Va a sacar Maxi Velázquez Señores Allí la media vuelta La pelota La va tomando Farfán La busca Lorenzetti Atención Cambiala Lorenzetti A la vista De estos resultados De esta clasificación Hasta aquí De Lanús Y como le va En el campeonato Se llevó Lanús De Boca Tres refuerzos Importantísimos Silva Acosta Y Somoza Que han sido Claves En la estructura De Guillermo Todos han aportado Muchísimo Hasta ahora En el equipo De Lanús Y además Antes Ya se había llevado A Chávez Bueno Cambio Mariano En la U Se fue Paulo Magaláes El 14 Ingresó El número 10 El ex O'Higgins Ramón Fernández La pelota La va a sacar Farfán Allí la salida Di Aranguis Cereceda Lorenzetti Qué manera De hablar Esqueloto Les relata El partido A los jugadores La pelota La quería Farfán La pasó mal Infracción Mariano Sí señor Y por el micrófono De ambiente Solo vas a escuchar A Guillermo Barros Esqueloto O a Gustavo En todo caso Porque el fantasma Figueroa Ni bien salió del túnel Para este segundo tiempo Corrió unos 10 metros El micrófono La pelota va sacando Marquezín Y así se la entregó Marín Va a sacar Rojas Lorenzetti Rojas Fernández Vas a hacer Rojas Rubio que la regaló Pasquini Cierra bien Araujo con Golch La va sacando Ortiz Araujo Silva Ortiz Rojas Pasquini Jugó a la Izquierda De Somoza No es alguien Que vaya a hacer La raya No era la idea Si se despega La Nuz Puede ser que vaya Como lo ven allí Como último hombre Pero Lo que seguramente Le pidió Guillermo Lo ha hecho Con eficacia Que es cerrarse Estar muy cerquita De Somoza Cerrar ese camino Que intentó Explorar La Universidad de Chile Por el medio Ahí viene Ahí estaba Pasquini Que venía Cerquita A cubrir A robar Y a armar El frontón De jugadores De la Nuz La pelota La saca Farfán Aquí viene Lorenzetti Fernández Está corriendo Mucho Somoza Muchísimo Mucho Ya desde el primer tiempo Si señor La mete Fernández Va al centro La pelota La busca Cerecida Aquí llega Rubio Se viene Aránguiz Buen cierre Otra vez Pelota para Milano Atención Ahí va Milano El cordobés Y de Milano Buen giro Hasta la cordillera Tenía enfrente Solo Solo Dos jugadores De la U La línea Y allá arriba La cordillera El árbitro Interpretó falta Contra José Rojas Allí sacaron La pelota Cerecida La verdad Que no lo tenía El técnico De la Nuz De verdad Gritando Permanentemente Que Guillermo Jugador de fútbol Que un técnico Le esté gritando Todo el partido Del oído Le dice Como era el carácter De la cancha Lo frena En seco Nada que ver Su silencio En la cancha Con esta actitud De hoy Permanente Está claro Que cuando Uno Tiene una actitud Como la que Expuso la Nuz En la cancha Recordemos Los dos primeros Intentos Del equipo Chileno Que fueron Centros Ahora sí Allá buscando La pelota Rubio Arfán Otra vez Con Rubio Mete el centro Para Díaz Gol La pelota Otra vez Para Díaz La pelota Está en gol Ahí está Lorenzetti Buen cierre Bien Paolo Siempre parezco Paolo Gold Cerceda con Silva Decía que en aquellas Dos primeras acciones Hubo cierta incomodidad Para el fondo De Lanús Como Como Resultado De De lo que había pasado En En Lanús En el primer partido Uno Se deja estar Dice No va a pasar nada Aquí sí pasó Este remate De Lorenzetti Finalmente pega En el capitán De Lanús Y la pelota Se va a un costado Es bueno Tener a alguien Que desde afuera Esté permanentemente Gritando Advirtiendo Tenerlos despiertos A los jugadores Me parece que Por eso esa actitud De Guillermo Que es constante Juliano Usted que conoce Que conoce mucho La interna De Lanús Es constante Esto de Guillermo Gritando permanentemente Hasta en los partidos Del campeonato O es hoy Particularmente A mí me tocó Cuatro veces Hacer campo de juego De Lanús Con Guillermo En el banco Y todas las veces Fueron iguales La pelota La saca Yala Señores Allí Va rebotando Ortiz Buscó la falta Yala Que no existió Y después Mano Bien por el brasileño Tiro libre Para la U Se dejó de estar así Porque comúnmente Los árbitros La cobran Estuvo bien El árbitro No fue falta Mientras tanto Sale Farfán Ahí está Fernández Circeda Mañana 18.30 Horario de la Argentina Estaremos Con la previa Ya de River Y Liga de Loja En el Estadio Monumental A buscar el balón Milano Ahí está Santiago Silva Mirá vos Un caño De pasada Lo fue a chocar Porque no le gustó Aránguiz Ese caño Que tiró Ahí va Velásquez Se va a enojar Me parece Alguien de la U Ha sido muy respetuoso La U Hasta el momento Aún sin marcar Y teniendo que remontar El 0-4 La pelota La busca A Díaz 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 Marquez Que cambio rotundo De lo que era la U De San Paoli ¿No? Como se perdieron jugadores Es cierto Uno extraña En la mitad En la mitad de la gancha A Díaz Precisamente A Vargas El extremo El mejor jugador De aquella Copa Sudamericana Matías Rodríguez Somoza Ortiz Era un relojito El equipo De San Paoli ¿No? Jugaba muy bien Muy bien Lorenzetti Cerecida Levanta Lorenzetti Revienta Yala Allí va Santiago Silva Sils Algo le dice Sí Silva Qué llamativo Ni fue a jugar La maniobra Silva Se fue directo Al línea ¿Qué pasó? ¿Qué le estará reclamando? No sé Un choque con Sils Compartieron plantel En Vélez Se conocen muy bien Con el defensor La pelota La está buscando Cerecida Allí la salida De González Farfán Se viene Farfán La pelota adentro Mechaza a Vizquierdos Sacará Pasquini Ahora también podés mirar Este partido Por Foxport Play Ingresando en Foxport LA A buscar la maniobra Díaz Ahí viene Isaac Díaz Ah Díaz tiró un puntazo Puesto Hichicato Pero Le entró muy mal Esa pelota Habrá salida Para el equipo argentino Llegando a los 20 minutos Señores De este segundo tiempo Ahí le dio Márquezín La querida Silva Pierde Ortiz Aránguiz con Fernández Apertura para Farfán Aquí está otra vez El cambio de frente De Fernández Cerecida Lorenzetti Paolo Hay tiro de esquina Gol Al córner Mariano Muchas ganas En Lorenzetti Desde todo el partido Sí Julián Primero cambio en la U Se va a retirar el número 17 Isaac Díaz A la cancha Sebastián Uvilla Delantero Que es refuerzo también Viene de Santiago Wonders De 23 años Habrá tiro de esquina La Nuz mueve el banco O no No por ahora El córner Que va La pelota Da en Somoza Rechaza Gol Aquí Melano Apuró muy bien Melano Y otra vez solo Contra el mundo Sigue Melano Le pone el brazo Arriba Cerecida El árbitro Y en línea No advierten Nada Y todo sigue Con Lorenzetti Bueno Si es de agarrar arriba Fueron pareja Las dos maniobras En este caso Corta una salida Rápida de contra Y ahora ¿Qué pasa? Amarilla para Yala Ahora Hay que ganarse Melano sigue caído Si yo fuese Delanuz Digo Ganarse una tarjeta En un partido Como hoy Es acumular Sin sentido Fernández Coincido Señores Allí está Farfán Fernández González Lorenzetti Fernández Sigue Fernández Marquezine Ahí va Marquezine Otra vez Hay posición Adelantada Pero buen Intento De Fernández Y bien Marcado Lobsay Así Marquezine Como puede Seals Repone La Nuz Señores 22 minutos Ahí está Araujo Silva Muy bien Melano Ayala Para Paschini El cierre Y el Corner Qué buen Partido De Silva Qué clarito Está Y hasta Cuando tuvo Que defender Pelota Parada Señoras Y señores Habrá Corner Para el Equipo Argentino Lo Mira River En la Liga De Loja ¿Cuándo Son los Choques De Cuarto En todo Caso Con Uno U Otro Julián 15 días Mariano La pelota De Santiago Silva Allí El Arco Después De La Fecha Eliminatoria En realidad O sea Un poquito Más Una Semana Más 21 Perfecto Daremos Ese salto Entonces Hasta La Sudamericana Con La Fecha En el Medio De La Eliminatoria Se Termina Las Eliminatorias Aquí En Sudamérica La Pelota De Lorenzetti Barrubio Aránguiz Lorenzetti Ubilla Con el Centro Puede Seara Y Está Gol De La U Lo hizo Aránguiz A las 23 Minutos Y Medio Descuenta Señores El Equipo Chileno Uno Para La U Cero Para Lanús Le faltan Tres Para Penales Había Advertido Ya La U En Una Maniobra Anterior Con Un Remate Al Arco Bien Por Ubilla Fernández Se Animó En La Conducción Y En Dos Remates Y Allí Aránguiz Mariano Si Julián Cuarto Gol De Aránguiz En Esta Total Sudamericana Señoras y Señores La Pelota La Está Buscando La Salida Aránguiz Que Va Largo Para Farfán Barrientos Se Viene Barrientos Mariano 25 minutos Y medio Está perdiendo Lanús Gana La U Si Gana La U Aún Quedando Eliminado Para El Público Y Para Figueroa Esto Atenúa ¿No? Supongo Cualquier Atenúa Cualquier Futuro Incómodo Para Figueroa Si Es Que Logra Ganar El Partido Aún Quedando Afuera La Pelota La Está Buscando Farfán Allí Se Viene Farfán Con Maxi Velásquez La Pelota La Busca Ortiz De Silva Aquí Está Queriendo En La Salida Juan Sils Abra Lateral Para Maxi Velásquez Señores 26 Minutos Y Medio Y Vamos A La Modificación Si Se Va El Número 22 Jorge Ortiz Que Viene De Una Larga Inactividad Casi 29 Días Casi Un Mes En Realidad El Ex Hombre De Arsenal Ingresa Número 8 Fernando Barrientos Que Lindo Loco Eber López ¿No? Como Gesticula El Árbitro Del Partido Se Va Ortiz Señores Allí Con Barrientos Es Un Elegido De Los Esquelotos Barrientos Juega Muy Seguido Alguien Con Quien Depositaron Muchísimas Esperanzas Juega Bastante Diríamos Es El Jugar Número 12 De Lanús La Pelota La Va Sacando Aranguis Autor Del Gol Rojas Aquí Aparece Cerecida Lorenzetti Ubilla Rubio Somoza Araujo La Pelota De Rojas Fernández El Cambio De Frente Para Farfán Insiste La U Señores Allí Va Farfán Somoza Que después Le tiró Una Patada El Pelotazo Va Somoza Le tiró Una Patada En la maniobra Anterior Aquí Lo vemos A Fernández Pero No le gustó Nada Que se cruce Con Farfán Al Mediocampista Argentino Así Interesante El ingreso Del Número 10 La Pelota La Pelota Pelota La Pelota De Marín También Buen Segundo Tiempo Aguantando Solito Melano Somoza Insiste Lanús Atención Pasquini Aquí Se Viene Ayala Con El Tapo Marín Se Pasa Melano La Pelota De Sils Se Le escapa La Pelota Rubio Se Va Melano Sí Julián Vamos Segundo Cambio Lanús Se Va Al Número 26 Lucas Melano A La Cancha El Hombre De La Rioja Jorge Pereira Díaz Que Fue Titular El Fin De Semana Frente A Quilmes Todavía No Tiene Goles Con La Camiseta De Lanús A La Cancha El Número 14 Jorge Pereira Díaz Allí está El Ex Hombre De Ferro Y Mientras Tanto La U Le Gana Lanús Por 1 0 Lorenzetti Silva Lorenzetti Cerecera Que Busca Araujo Silva Rojas Silva Que Traba La La Pelota La Pelota la Tiene Lorenzetti Cuando Silva Cuando Silva Ya se pone En brazos En carra Es porque Silva Acumula La Del Otro Día En Cancha De Quilmes Que Pateaba Y pateaba Al arco Pereira Díaz No Señores Amor Estado Izquierdos Hay Tiro Libre Para Araú Como se Le dice Fahua Fahua Ya También Contra Pereira Díaz Directamente A voltearlo El Defensor Argentina Señoras Y Señores 31 Minutos Segundo Tiempo Gana La U Por 1 0 Necesita Tres Goles Para Los Penales Silva Le sigue Diciendo Fue Fahua Ya El Anterior Insisto El Número 10 Entró Para Entrarle A la Pelota Varias Veces Fue Positivo El Ingreso Del Número 10 Le Va A Pegar Fernández Atención Ramón Fernández Fernández Corner Habrá Tiro De esquina Para El Conjunto Chileno Llegando A los 32 Minutos Se va A adelantar Fernández Al Corner Va Vuelve A sacar La Silva Pereira Díaz Aránguiz Allí Farfán González Que Vuelve La Pelota Daránguiz Aquí Está Rojas Fernández Que Persigue Barrientas Buena Maniobra Atención De Ubilla Aquí Viene Rubio Tapó Márquez Gran Maniobra De Ubilla Sin tocarla La pelota La está Buscando Cerecida Plancha Se va Allá O Zafó Zafó Allá ¿No? Sí Señor Tiro Libre Para La U Y Márquez Salvó Lo que Iba A ser El Segundo Gol No No lo Quiso Amonestar El árbitro Del partido Allá La Creo Y hubiese sido La Segunda Atención Señores La U Buscando El Segundo Recién Lo Tuvo Allí Lo Tiene Osvaldo González Papica Rubio La Mete Fernández Muy Al Segundo Palo A Nadie Sale Marquezine ¿Qué dice Guillermo? Si antes gritaba Ahora No, ahora Manos en los bolsillos Camina De un lado Hacia el otro Mirando hacia el piso Cuando no está en juego La pelota Gran tapada De Marquezine No muy buena Definición De Rubio En definitiva Al margen De lo bueno Del arquero Argentino 34 minutos Se van a cumplir Le dio Marín Allí estaba Rubio La Quiruvilla Falta Un ataque Marcó El señor Eber López El tiro libre Señores Para el equipo De Esqueloto A sacar Paolo Gold Allí Está Pasquini La busca Barrientos Viene Barrientos A sacar De esa pelota Lorenzetti Fernández Lorenzetti Aquí está Cereceda La pelota Para Aranguis Habilitado Rubio Ya está Lo tiene Tapó Marquezine Viene en contra No señores Se salvó Otra vez Mala definición Otra vez De Rubio Insiste La U Centro De Lorenzetti Y la segunda vez Que a Lanul Le filtra por adentro La pelota Es peligroso Lo mal que se ha defendido El equipo argentino En dos consecutivas Lo que se perdió Rubio Sí Tiene un récord Rubio Es el hombre Con el pase Más caro Entre equipos chilenos 1.600.000 dólares Costó su pase Obviamente Que compró la U A Unión San Felipe Este es el pase Más caro Entre equipos chilenos De la historia Del fútbol de Chile Mientras hace retos goles La va a tener que devolver Increíble Dos mano a mano Mucha imperfección En la definición De Rubio Aún Insisto Ponderándolo A Marquezine Aquí le dice Que el otro Abrí los ojos Al árbitro Sí La pelota De Velázquez Va sacando la pelota Maxi Velázquez Paquini Hay falta El árbitro Deja seguir La tiene Pereira Díaz Y se le fue solito Lateral para Osvaldo González A sacar el balón Allí José Rojas La infracción De Barrientos El tiro libre Para el conjunto chileno Aquí está Fernández Cerecida Offside o no Saca Paolo Pedían infracción Además Pero como no llega Hay que acostumbrarse Que Los balones Tienen que llegar A los delanteros Para que en línea Se sienta Y se vea obligado A levantar la bandera No es como antes La pelota La va a sacar Osvaldo González No podía Rubio Con izquierdo El lateral De Farfán Fernández Falta sin pelota Buscando la salida Farfán Lo manotea Maxi Y de Farfán Ahí saque de arco 37 minutos Señores Segundo tiempo 1-0 la U Y abajo Que Julián Algo le dice Marchesina Al profe Valdecantos Me parece que Pide que le cambien El bidón que tiene Para tomar agua Detrás del arco Mientras tanto Aprovecha para hacer Que pasen algunos segundos más La pelota la saca Marchesín Salvó su arco Recientos veces Maxi Velásquez Pasquini Desapareció del partido Pasquini En el segundo tiempo El balón es de Seals Allí buscando Aránguiz González Aránguiz tocándola Para Lorenzetti Cereceda Ubilla También entró bien El 19 Va Lorenzetti La verdad Ha llegado con peligro En estos últimos 10 minutos La U Un raro Lanús Con mucha gente Pero defendiéndose mal En definitiva Mariano Pasquini En aquel equipo de Atlanta Que ascendió a la B Nacional Jugaba de lateral Por la izquierda Y después cuando ascendió A la B Nacional Jugó pocos partidos Tan solo 6 No convirtió goles Y ahí lo hizo Como volante por la izquierda La posición que Ocupó en el día de hoy La saca Marquezín Allí está Osvaldo González Farfán Hernández Ahí va Ramón Allí está Farfán Hoy tampoco persigue demasiado ¿No? Pasquini Se esfuerza Maxi Velázquez Habrá salida Para el conjunto chileno Que pudo Claramente Aumentar el marcador En este tramo Llegando a los 40 señores Va el córner Va bien el centro Para González Upa que codazo Que golpe arriba ¿Quién fue Sils? ¿No? El que le dio a Sí Amonestado ¿Quién es Maxi? Se viene Blanco En Lanús No Izquierdo Sí No Izquierdo Izquierdo sí señor Y se viene Ismael Blanco Afuera entonces Silva El número 9 Adentro Sigue peleando con Eber López Silva Adentro el número 18 Ismael Blanco Andá y hace el gol Le dijo Silva Recién a Ismael Muy amigo suyo Ismael ¿Es Silva? Sí Creo que son muy buenos compañeros No, 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 no Ah correcto La pelota la va sacando Por allí Rojas Con Ismael Justamente el amigo De Julián Fernández Lateral para el equipo argentino Que está perdiendo 1-0 Pero se está clasificando Para enfrentar A River o a Loja El lateral Que hará Araujo En un rato que tenemos Libertad Recife Ya está ubicado aquí Cabina 4 El señor Pons La pelota La va recibiendo Pero ya estaba afuera Lorenzetti Mucho trabajo Lorenzetti Ahí está Fernández Farfán Mirando la espalda Pasquini de Aránguiz Y no lo siguió Ahí está Aránguiz Salva Marquezine otra vez Justamente Relojeando a Pasquini Se le terminó Escapando a Aránguiz Y Marquezine se luce Y ya a esta altura El 1-0 Es mentiroso Mereció más goles La U Insistimos En estos tramos De partido Y en definitiva Mucha gente Defendiendo el lanús Pero defendiéndose mal Habrá corner Para la Universidad de Chile Va al centro Va muy elevado Carga González Ayala Atención Se viene buscando Pereira Díaz Aquí va Pereira Díaz Penal Afuera ¿Ani Fau? No Ah no Fue Fau Yo es cierto Estoy acá Pero permitime En el golpe de vista Me pareció Infracciones Después Podíamos discutir Adentro Afuera ¿Qué le pasa Del área Contra Quilmes Se le fue Por la misma Canaleta Pero no Muy claro Tampoco muy claro Claro fueron los que tuvo Y la U No se llama Lo compelir Adiviente Totalmente A ver Acá tenemos Pelotazo largo Y acá se va Fue patada Y afuera Me parece A ver Fue patada Clara patada Y dejame que no pueda decirte De entrada parece que la patada es afuera Pero fue una patada para Roja Aparte Ya por la patada Ya no por si Es un último recurso Es por la patada del arquero Que va directamente a A buscarlo Lo echó a Guillermo El árbitro Por las protestas Yo pensé que el problema Era de los árbitros argentinos Y los líneas Pero veo que en Brasil Pasa lo mismo Señores Increíble Lo que no le dieron a Danús En tiro libre o penal Pero lo cierto Que fue infracción Y para mi expulsión Es una jugada Desde el arquero Como el día que estuvimos Con Peñarol Y Cobreloa En Montevideo El arquero fue expulsado Por una patada similar Va al centro señores Maxi Velázquez al córner Gana la U por 1-0 Mariano Guillermo Sí Guillermo se quedó en el túnel Detrás del arco de Marchesin Y se dio cuenta De Ever López Y lo fue a buscar otra vez Y lo mandó dentro del vestuario El centro que viene Marchesin Allí la salvada Otra vez de Marchesin Que terminó siendo Sin dudas El hombre más Importante Influyente En el partido Ha salvado el arco De Lanús Va al córner Va bien al centro Otra chance Blanco Pasquini por el otro lado Blanco advirtió A Pereira Díaz En otro lugar González El pelotazo de González Somoza Pasquini Maxi Velásquez Saque de arco Señores Para la U Se va a clasificar Lanús Allí está buscando La pelota Cerecida La corrala Ayala Que pudo haber sido expulsado También por doble amonestación El pelotazo De Somoza Que devuelve Ahí está Pasquini Ganando Laranguis El autor del tanto Fernández Alguien cayó De Lanús Por allí En la mitad De la cancha Pasquini Farfán Llega el flaco Izquierdos ¿Qué tal? Sombrero pecho Sombrero pecho La pelota La va devolviendo Seals Aquí está Pasquini Blanco González Que no podía Barrientos mal En esta se equivocó Rojas Fernández Seals Rojas Lorenzetti 47 minutos señores Cerecida Allí peleando Todavía el equipo chileno Fernández Farfán Queda el segundo Se va a clasificar Lanús Aquí está Aranguis Rubio Aranguis Debió rematar Regaló el último pase El autor del gol A ver si llega Buscando Rubio Increíblemente Perdió dos goles Mano a mano Y uno de cabeza Va a buscar Farfán Marquesin Señoras y señores Esto se termina Va a ganar El equipo chileno Pero quien pasa Es el conjunto argentino 48 minutos Balcón Narván La última Viene al centro El despeje De Velázquez Suena el silbato Deber López Ha pasado Lanús Perdió un acero Pero se clasificó El equipo argentino River O la Liga del Ojo Lo esperan Y a decir verdad Para el señor Figueroa A como venían estos días O semanas Turbulentas Para el técnico chileno Supongo que habrá una reflexión Por lo menos A través de lo que se ha visto Sobre todo en el segundo tiempo Que este equipo es cierto Necesitaba cuatro goles En el